bienvenidos amantes de las historias sentados aquí junto a mí junto al fuego y dejad que os cuente un relato una historia algo que no vais a poder creer hasta que lo escuchéis dejad que mis palabras formen imágenes en vuestra cabeza acurrucaos yo ya estoy muerto escarban seguía cayendo desde la torre más alta del reino de corne ese demonio enorme hacía ocho días que seguía una caída en picado hacia su exilio pero para conocer su desgracia hay que remontarse más atrás ah hijo mío que buena cosecha de cráneos que has traído entra y chablemos un rato mis hermanos piensan que aquí todos somos estúpidos hench se cree el más inteligente pero nosotros somos más inteligentes que él y sus pajarracos pues nosotros como guerreros sabemos anticipar el movimiento del enemigo con solo mirarle mi hermano nargel cree que su defensa es impenetrable pero hijo mío tú sabes que la mejor defensa es un buen ataque y mi hermano ni humano y nadie es lánice creo que la guerra es diversión y confarda pues está muy equivocada pero eso no hay nada de honor Y nosotros somos los estúpidos Pues Scarvan era el favorito de su padre Ya que ningún otro gran demonio había conseguido tan buenas cosechas ni tan buenos resultados Hacia los ojos de Corne Él era el único e inigualable campeón de su deidad Él es débil Tú tendrías que reinar Tuya es la fuerza Él ya no guerrea Un susurro Una idea Que empezaría a raigar raíces dentro de la mente perturbada de Scarvan Porque él empezaba a verse más que su propio padre Él ya no sirve como antes Yo debería gobernar este reino Este reino es de Scarvan Tiene que ser mío La ira El odio Yo soy la personificación Y no el... Scarvan, imbuido en una ira incandescente Cogió sus hachas Y cuando Corne se dio la vuelta Lo atacó Pero aquel golpe atroz que podría haber partido a cualquier demonio en dos A Corne lo único que le hizo fue una pequeña muesca en su armadura No te preocupes Pues ahora vas a saber lo que es el sufrimiento Y vas a acabar con un cascadón vacío Corne estranguló a Scarvan Tan fuerte Que empezó a quitarle cualquier tipo de conocimiento sobre su existencia Dejando solo, única y exclusivamente la ida de ese momento Pero cuanto más lo ahogaba para quitarle los retrasos de lo que había sido Scarvan Más sabía de quién era la culpa Pues en esos ojos Vidriosos Se veía la marca de Zenge Pues él Tejedor de destinos había intentado Manipular a Scarvan Y lo había conseguido ¡No! 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 ¡Pad 지난! de repente aquel meteorito rojo impactó contra el suelo haciendo un agujero tan enorme como una ciudad y destrozándole las alas escarban en la caída y precipitando la llegada suya a este mundo a este reino mortal pues él ya no podrá regresar más al reino de su padre porque él se ha convertido en el exiliado de corte no 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 espero que hayáis disfrutado de nuestras brasas que sigáis ávidos de más historias y sobre todo sabed que siempre se deis bienvenidos aquí a nuestra hoguera y recordad cuidado con la vanidad y poned un ojo en todas partes pues escarban podría salir de cualquier sitio